Música Tenemos nuevo vídeo para el canal Buenas, estamos en otro vídeo más Nos vamos al año 97 Al Iron Man Y habrá solamente un solo competidor de ese día Pero alguien que no deja a nadie indiferente Uno de los mejores culturistas de toda la historia Como sabéis, el Iron Man es el primer campeonato del año O sea, que aún ahí no salió al 100% Pero mirad qué forma física Mirad qué forma Es que todos estamos hablando de Fred Weller Y vamos a analizarlo en el Iron Man de 1997 Cabe decir que ya Fred Weller También lo vi en Barcelona, por primera vez En el año 96 A Fred Weller, Ronnie Coleman, Milo Salser Y bueno, no me enrollo más Y vamos al vídeo Que esto se calienta Vamos allá Año 1997 Aquí Fred Weller Y mirad esta pose Qué bien se le ve como luce Esas poses, esas transiciones La pose del arquero Que le queda magnífica Mirad cómo transiciona en cada pose Qué maestría Qué físico Qué estética Qué bien se le ve Ojalá tuviéramos un Fred Weller así Hoy en día Mirad Qué musculatura Qué brazos Esa espalda Qué bien se le ve Hace unas transiciones perfectas Mirad qué brazos Lo de los brazos es una pasada Qué estético Qué belleza de físico Fred Weller Le vemos aquí Año 97 Estaba pero fenomenal ¿Qué opináis? Mirad Cada pose es arte Mirad qué estómago Las piernas separadas Muy bien Vienen muy bien preparados Como digo Era el primer campeonato De ese año 97 Luego compitió en el Arnold Classic Que aún salió mejor Pero mirad Qué físico Cómo lo luce Mirad qué pasada En cada pose Qué bien queda Qué estético Mirad qué femoral Abombado Lo de la espalda Es que La espalda es Cosa aparte Tiene un detalle En la espalda Que es descomunal Mirad el femoral Lleva el femoral Y el glúteo Bastante duro Mirad que Que no era De sus puntos fuertes Aquí no lo ha apretado Pero la pose anterior Sí que se veía Mirad Los dos sales Cómo lo lleva Gallados Mirad Esa expansión dorsal Mirad ahí Por esto Es Fred Weller Mirad Cómo se abre de piernas Ahí Haciendo la pose Del arquero Increíble Se levanta Y mirad Qué gozada Qué gozada El físico Mirad Ese doble bíceps Que lo que vais a ver ahora Vais a alucinar Mirad Magia pura Una de las mejores espaldas De toda la historia Del culturismo Un detalle muscular Increíble En esa espalda Entre la genética En lo bien Que la entrenaba Charles R. le ayudó bastante A sacar ese detalle En la espalda Y hacer una espalda Única Mirad Esos intercostales Qué bien queda Qué redondeces Qué cuerpo Aquí está No queda también Pues se ve más estrecho Pero aquí Mirad Qué cuerpo tan redondo Mirad Esta sí que le queda Muy muy bien Mirad Como se ve Esa definición El pulgo Enloquecía Ese día Y mirad Mirad ahí Qué pasada La forma de posar Totalmente suya Es increíble Señor Fred Weller En el Ironman 97 El cual ganó Es una maravilla muscular Que hemos tenido Gracias Fred Espero que os haya encantado El vídeo Nos vemos en el siguiente Que ya vienen Pocos 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 Días Hasta luego No excuses I got no excuses